Buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es 6 de octubre del año 2021. Vamos y continuamos con la clase del cuerpo humano. La segunda parte es la clase 12 ya del ciclo y vamos avanzando con respecto a la unidad del cuerpo humano, la anatomía y la fisiología. Esta tarde vamos a tener cuatro exposiciones. El caso del aparato urinario que va a iniciar, el aparato circulatorio, el sistema endócrino con el sistema tegumentario y el aparato reproductorio. Vamos a empezar ya. Creo que están listos y entonces pues damos inicio a lo que es el equipo número cinco, que sería el aparato urinario, verdad? Y también el sistema linfático son ambos, verdad? Con Lidia, Hilda, Kering, Mercy y Dora Granados. Así que les dejamos los controles en este momento. Bienvenidos, bienvenidas a la exposición. Buenas noches, ahorita vamos a proyectarle. Bueno, excelente. aerosice. Bueno, bueno, bienvenido. bueno, 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 tengan todos muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablarles acerca del sistema linfático y el sistema urinario. Así que para eso los dejo con mi compañera Alejandra. Ella va a comenzar con el tema. Bueno, bueno. Todas buenas noches. No sé si me confirman, si me ven y si me escuchan. Sí, se ve y se escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si puede faltar la diapositiva, por favor. Sean todos bienvenidos a la clase de ese día. Hoy les hablaremos sobre qué es el sistema linfático. Siguiente, por favor. Bueno, les hablaré sobre qué es el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático es una red de órganos, glándulos, linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa. Pero más adelante les hablaré sobre qué es la linfa. Desde los tejidos hasta los torrentos sanguíneos. El sistema linfático es una parte principal de nuestro sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Bueno, pero ¿qué es la linfa? Bueno, la linfa es un líquido entre transparente y blanquecino compuesto de los glóbulos blancos y las células que atacan las bacterias de nuestro cuerpo también está compuesto por los líquidos que contienen proteínas y grasas. Bueno, también les hablé, les hablé que eran los ganglios linfáticos. Bueno, son unas estructuras pequeñas, suaves y redondas o también se podrían hacer como una forma de frijol. Por lo general no se pueden ver y tampoco se pueden sentir fácilmente. Y se localizan en diversas partes de nuestro cuerpo. Los ganglios linfáticos nos producen células inmunitarias que ayudan a nuestro cuerpo a combatir infecciones. Ellos también filtran un líquido linfático que elimina materias extrañas como las bacterias y también algunas células cancerosas. Cuando las bacterias encuentran algunas bacterias que no son reconocidas en nuestro cuerpo, los líquidos linfáticos vienen ellos y hacen que se reproduzcan más glóbulos blancos para combatir la infección. Bueno, les mencioné que los glóbulos linfáticos se localizan en diversas partes de nuestro cuerpo que son el cuello, las axilas, en el interior del centro del tórax y en el abdomen. Bueno, pero ¿cuál es la función entonces del sistema linfático? Bueno, la principal es que producen, son de producir y madurar las células de defensa del organismo. Además, drena y filtra el acceso de líquido de nuestro cuerpo. El sistema linfático también ayuda al cuerpo a defender los gérmenes, también los virus, bacterias y hongos que causan enfermedades a nuestro cuerpo. También la función de nuestro sistema linfático consiste en mantener los líquidos corporales, también tiene como un equilibrio para nuestro cuerpo. Así pasa mi siguiente compañera. Bueno, vamos a continuar con lo que mi compañera ya les explicó y vamos a ver las enfermedades principales que tiene esto. Para eso tenemos unos síntomas que... ¿Qué puede incluir el linfoma? Ahí tenemos la hinchazón indolora de los ganglios linfáticos, que esto se da en el cuello, en las axilas o en la ingles. También tenemos que da fiebre, fatiga persistente, sudores nocturnos y también pues se puede dar la dificultad para respirar, picazón en la piel y pérdida de peso. Bueno, el estilo de vida que nosotros le damos a nuestro cuerpo tiene mucho que ver porque esto va generando la acumulación de sustancias, lo cual trae bastantes complicaciones con nuestro cuerpo y una de ellas es los dolores de cabeza, da insomnio, también está el acné para los que sufren de acné en la cara, la facilidad para enfermarse de gripe, que por ejemplo en la casa pues le está comenzando digamos que al hermano, ya en la noche pues ya lo tiene, o algún compañero del colegio y así, rapidito está propenso de enfermarse de gripe, el otro es la artritis y el aumento de peso. Acá tenemos algunas causas que para los doctores pues no están tan seguros de estas causas, pero esto comienza cuando un glóbulo blanco combate enfermedades llamadas linfocitos, esto sufre una mutación genética. Una mutación genética es cuando ocurre un cambio entre uno o más genes que esto va provocando enfermedades o también trastornos genéticos. Algunos factores de riesgo que nosotros podemos ver acá es la edad, porque esto se da más frecuente en los adultos jóvenes y también se diagnostican a las personas mayores de 55 años. También se da en los hombres que ellos tienen más probabilidad que las mujeres de desarrollar los linfomas. El otro es tener un sistema inmunitario afectado, esto afecta cuando hay enfermedades en el sistema inmunitario o también a las personas que toman medicamentos que van inhibiendo a este sistema. Por último están contraer determinadas infecciones. Estas infecciones se asocian con un riesgo mayor de padecer linfomas, como tenemos acá el virus de Epstein-Barr y la infección por Helicobacter pylori. El Epstein-Barr es conocido como el virus del herpes humano, que esto se propaga por la saliva. Acá está caracterizado por la garganta irritada, por tener fiebre, perdón, por tener la fatiga y los ganglios linfáticos se ven hinchados. La infección por Helicobacter pylori, esta es una bacteria que causa infección en el estómago. Pásala, por favor. Ahora vamos a ver las enfermedades más comunes que se dan en el sistema linfático. La primera es las malformaciones del sistema linfático. Estas son las alteraciones que se dan en los vasos o en los ganglios linfáticos, que esto es producido por las enfermedades o que se da generalmente por las enfermedades genéticas. La otra es la filariasis. Pero la filariasis, esta enfermedad infecciosa es producida por el parásito transmitido por el mosquito, lo cual provoca hinchazón en los vasos o en los ganglios linfáticos. Ahí tenemos una imagen de los pies y se ve bastante la diferencia, ¿verdad? del pie que está hinchado y ahí están las partes también explicadas. El ganglio linfático y el flujo interrumpido que se ve por la hinchazón, que dice que el bloqueo de los vasos linfáticos produce retención de líquido. La otra son las lesiones en la circulación linfática. Esto es causado por los golpes o los procedimientos quirúrgicos o tratamientos como la radioterapia, que se da contra el cáncer. Y por último tenemos el cáncer, que acá es causado por la circulación linfática. Por alcanzar los vasos y los órganos, que tenemos el cáncer de mama, el cáncer en la cabeza, cáncer abdominal, cáncer en el cuello o crecimiento de tumores. Continúalo, por favor. Les traigo cinco consejos para limpiar el sistema linfático. El primero es no consumir alimentos procesados, lo cual estos alimentos traen bastante cantidad de grasas saturadas, azúcares y sustancias químicas. Esta también favorece las enfermedades cardiovasculares, por lo tanto debemos de evitarlo. La segunda dice, hace ejercicios para limpiar el sistema linfático. Esta lo recomienda bastante los doctores porque es muy importante hacer ejercicio y para este sistema linfático recomiendan los ejercicios de cardio. 30 minutos por 3 días a la semana. Pero también se pueden hacer otros ejercicios como caminar, correr, bailar, nadar o andar en bicicleta. La otra dice reducir la ingesta de ciertos alimentos. Acá se deben de evitar las carnes rojas, los lácteos, los mariscos y también las harinas refinadas. Esto lo podemos reemplazar con las carnes blancas, que es el pollo, el pescado, los lácteos por la leche vegetal, las harinas refinadas por las harinas integrales y el arroz y el azúcar no deben de ser refinados. La cuarta dice consumir hortalizas orgánicas para limpiar el sistema linfático. Acá es aconsejable comer frutas y verduras porque esto aporta bastantes proteínas, vitaminas y enzimas a nuestro cuerpo, lo cual esto también ayuda a evitar el estreñimiento para las personas que lo padecen. Y la última dice beber agua, que también es muy importante y los doctores lo recomiendan, beber mínimo 2 litros de agua, pero si hay mucho calor o hacen ejercicio, es recomendable beber 3 litros de agua. Para eso lo dijo con mi compañera que ella continúa con el tema. Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a hablar un poco más acerca del sistema linfático. Algo resumido para... bueno, ya se nos está haciendo tarde. Podemos afirmar que el sistema linfático es un sistema que forma parte del aparato circulatorio. Pues la función principal es de facilitar lo que es la circulación del líquido intersticial que queda entre las células mediante el sistema circulatorio. También transporta lo que son los desechos metabólicos y el exceso de nutrientes. También podemos decir que el sistema linfático está compuesto por la linfa, lo que nuestra compañera nos había explicado al principio, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Aparte de eso, hay dos sistemas, que son los sistemas linfáticos primarios y secundarios. ¿Puedes pasarla, Keren, por favor? El primero son los órganos linfoides primarios y los segundos son los órganos linfoides secundarios. Dentro de este sistema linfático hay tres funciones muy importantes que hacen a nivel general del cuerpo. La primera es la renovación y transporte. Este es el encargado de renovar y transportar la linfa y el líquido intersticial hacia el sistema circulatorio a través de los vasos linfáticos, que son como unos pequeños nudos que conectan con las... Ya les digo, ¿cómo se llama? Bueno, los ganglios linfáticos son los nudos que conectan a los vasos linfáticos. Al no tener un órgano con capacidad para bombear el líquido, por el organismo, este hace la función y aprovecha las contracciones musculares y de los capilares. Entonces, el músculo esquelético, el músculo liso y también el sistema valvular del sistema linfático. Este sistema valvular es muy importante mencionar y tampoco... ¿Cómo decirles? No nos podemos equivocar que el sistema linfático es muy parecido a las venas, donde es el sistema circulatorio y el sistema linfático poseen... También hay una parte que es similar, se puede equivocar con facilidad uno. La segunda es la filtración. La segunda función, que es la filtración, la mayoría lo hace el vaso, aunque muchas veces nos digan que el vaso no es tan importante, la realidad es que sí, ya que este es el encargado de poder filtrar también la sangre y limpiarla de toxinas, microorganismos, patógenos y desechos. Por ejemplo, las proteínas y los ácidos grasos que se eliminan desde el intestino a través del sistema linfático torácico, porque estos no se pueden filtrar hasta los riñones o el hígado a través de los capilares sanguíneos. La tercera función es la inmunológica. Esta función es una de las principales que hace el sistema completo. Cuando nos referimos a las funciones del sistema inmunológica, es la protección contra algunas enfermedades o bacterias. Están los vasos... Perdón, se me ha olvidado el nombre. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son aquellos que están relacionados con el sistema circulatorio y los glóbulos blancos son los que nos ayudan a poder evitar las enfermedades. Esta función inmunológica es esencial para combatir tipos de infecciones debido a su alto contenido de glóbulos blancos. Y las bacterias no suelen encontrarse en la sangre, sino que en su mayoría están en los tejidos a nivel del líquido intersticial, que es uno de los principales. Y por este motivo, los macrófagos pueden actuar contra ellas. Los linfocitos T o B son dos tipos. Nos protegen de ciertas bacterias y virus, además de controlar las células cancerosas, que siempre están en contacto. La siguiente diapositiva, Karen, por favor. Gracias. Bien, la linfa, como podemos ver aquí, la linfa es la que pasa a través del vaso linfático. Es un líquido blanco que nos ayuda a poder transformar. Bueno, nos ayuda a poder transformar y es una de las principales en el sistema linfático. La segunda, Karen, por favor. Los vasos linfáticos son los que son, dígamoslo así, pongámoslo así. Los vasos linfáticos son como las venas y dentro de ellos van pasando lo que es el líquido, o mejor dicho, las linfas. Estos son unos conductos por los que transportan la linfa en el organismo. De ellos derivan también los capilares linfáticos, que son más pequeños y que están repartidos por el organismo, para que se produzca un intercambio intersticial y la recolecta de la linfa. La segunda, la tercera, por favor, Karen. Bien, por último tenemos lo que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, nosotros los conocemos como ganglios, no con la otra palabra, pero los ganglios linfáticos son los que ayudan a conectar entre los vasos linfáticos. Estos son unas pequeñas semillas para poder conectar. Dentro de los órganos linfáticos no solo están esos, sino que también está el vaso, que ayuda a la filtración. Y tenemos también lo que es la médula ósea, una de las principales, que nos ayuda a la formación de los huesos. El timo, que es un organismo importante en el sistema vascular linfático, y este también se encarga de producir los linfocitos de tipo T. Y tenemos, por último, lo que es los tejidos linfáticos. Estos tejidos linfáticos son dos. Están las placas de Peyer, que están ubicadas por las amígdolas, y también en el intestino delgado. Están formadas por linfocitos de tipo B. Y tenemos también, por último, las amígdolas, que las conocemos, que están situadas en la zona posterior de la garganta. Pasa mi siguiente compañera. Tengan todos muy buenas noches. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha y se ve. Bueno, gracias. Trataré de resumir por el tiempo. Bueno, hablaremos un poco sobre el sistema urinario humano. Bueno, es un conjunto de órganos que está encargado de la producción del almacenamiento y la expulsión de la orina. A través de eso se elimina el organismo, los desechos que hablamos de la urea, la creatinina, el ácido úrico, y otras sustancias tóxicas. El aparato urinario humano se compone de dos riñones, ¿verdad? Y un conjunto de vías urinarias. Y el riñón produce la orina que se encarga en el proceso. Y también está formada en los riñones y está transportada por los uretes hasta la vejiga urinaria, donde se almacena la uretra. Les hablaré un poco también sobre, les agregaré más sobre el sistema urinario. Bueno, es un conjunto de órganos que producen y eliminan la orina del cuerpo. También que está en el urinario, se divide en dos partes, que tenemos el sistema urinario superior y el sistema urinario inferior. ¿Qué se origina del sistema urinario superior? Incluye los riñones y los uretes. Y la inferior se incluye la vejiga y la uretra. Más adelante mi compañera hablará sobre eso. Los riñones eliminan los desechos y el exceso que nosotros obtenemos en el líquido de la sangre y producen posteriormente en la orina, que sale de los riñones, ¿verdad? Y también pasa por los uretres y se almacena en la vejiga hasta que sale del cuerpo por la uretra. También se llama aparato urinario. Así lo podemos llamar también. ¿Cuál es la función? Bueno, la función es eliminar los desechos líquidos de la sangre en forma de orina y también poder mantener el equilibrio estable de sales y otras sustancias en la sangre y también para poder producir la hormona útil en la formación de los glóbulos rojos. El riñón, les hablaré un poco sobre el riñón, produce la orina y se empeña otras funciones como son secreciones. También los riñones son dos órganos de color rojo oscuro que están situados a ambos lados de la columna vertebral. Les hablaré un poco sobre las vías urinarias que dice que recogen la orina desde la pelvis renal y se expulsa al exterior y están formados por un conjunto de conductos que son ureteres, que eso los va a hablar mi compañera, de giga urinaria y la uretra. La formación de la orina. Dice que la orina está formada básicamente a través de tres procesos que se desarrollan en las nefromas. Los tres procesos básicos de la formación de orina son la filtración, tenemos la filtración, la reabsorción y la secreción. Resumidas cuentas, la filtración permite que el paso de líquido permite que el paso de líquido tiene una composición química similar a la plasma sanguínea, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares y la reabsorción son muchos de los componentes de la plasma que están filtrados y regresan de nuevo a la sangre. La secreción se trata de que es todo lo contrario a la anterior. Ahí no se filtra, sino que en esta etapa algunos componentes sanguíneos son eliminados por secreción activa de las células de los tubos renales. La secreción no es sinónimo de excreción, sino de que se elimina activamente. Y pasa a mi otra compañera. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, yo no voy a poder encender la cámara porque estoy compartiendo. Y hoy les hablaré acerca de la estructura del sistema urinario. Bueno, como pueden ver, aquí está lo que es la vena cava inferior, arteria aorta y ciñón derecho, ciñón izquierdo y uretes, vejiga y salida de la ureta. Bueno, como vemos aquí, aquí está lo que es el sistema urinario a punta de dos riñones y la ureta y la vejiga. Bueno, los hombres tienen lo que es la próstata que está justa bajo la bajo la vejiga. Los riñones y la vejiga producen lo que es la orina, eso es lo que almacenan. Los riñones tienen, como observan ahí, tienen forma de habichuelas, o sea, el tamaño casi del puño que se encuentra debajo de su caja costal, uno de cada lado de la columna vertebral, o sea, que filtra su sangre como 24 horas al día y los 365 días al año. Una vez que la sangre ha sido filtrada por los riñones, vuelve a traer a un sistema lo que es el circulatorio como el aspecto de agua y lo que son las toxinas atraídas de la sangre y ahí lo que se forma lo que es la orina. Entonces ya esto viene y se traslada lo que son las juretas que son dos dos tubos que son dos tubos delgados, para que si pueden observar aquí hay dos tubos delgados, o sea, que esos son músculos lisos que salen de cada riñón y llevan lo que es la orina de los riñones hacia lo que es la vejiga y aquí está la vejiga que ustedes pueden observar. La vejiga es como un órgano de forma de balomba, está situado en lo que es en el pelvis que esto situa lo que son los huesos pélviscos. Entonces la vejiga es la unidad que almacena la orina y ahí se mantiene en lo que es el lugar y gracias a los músculos pélviscos, la parte baja de nuestro cuerpo, ahí podemos orinar. Y como ya se abre nuestro cerebro, los nervios avisan lo que es al cerebro que necesitamos orinar y ya nosotros vamos y vamos al baño. Y la ureta, esto tiene, como pueden observar ahí, la ureta tiene lo que son músculos llamados espinteres, que estos ayudan a mantener la ureta cerrada para que no haya figura fuga de orina, sino que esté listo para orinar. Y les hablaré acerca de unas enfermedades del sistema orinario. Bueno, aquí dice, las enfermedades de los riñones están entre las principales causas de mortalidad y discapacidades en el mundo. Se pueden agrupar en falla renal aguda, en donde los riñones detienen función de forma abrupta, pero puede recuperarse eventualmente. El otro punto es falla renal crónica, que es donde los riñones bajan, dejando de funcionar progresivamente sin posibilidad de recuperación. Y el otro punto es infección del tracto urinario, o sea que estos son causados por bacterias, hongos, virus y parásitos, o sea que ya viene esto y lo que hace es infectar lo que son los riñones, la vejiga y el útero. El otro es los cálculos renales. Bueno, estos son como partículas sólidas, lo que es en el sistema urinario, que eso es lo que hace que causan dolores fuertes, náuseas o fiebres. Y para concluir y las ventajas que podemos tocar también de las enfermedades es que tenemos que beber ya sea mucha agua, ir al baño, no detenernos ahí el que iba en la vejiga porque es muy malo y comer ya sea una dieta sana. Y concluyendo ya, el sistema es muy importante ya que se encarga de desechar ya sea los elementos que necesita el cuerpo y gracias a esto se mantiene y aprenden los órganos así como enfermedades, hábitos higienes del sistema. bueno, esto nos sirve para saber cómo cuidar el sistema así como saber si tienes una enfermedad o por último conocer cuál es la función y la importancia que tiene cada uno de nuestro cuerpo y eso ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias. Bueno, excelente, muy buena presentación tanto del sistema linfático como del aparato urinario. si hay alguna duda con respecto a por qué les les tocó dos, digamos así, es porque el aparato urinario y el sistema linfático son un tanto cortos, más cortitos que los que se dieron anteriormente. Así que por eso hay como que dos grupos me parece y uno de la semana anterior que tenía así, ¿verdad? un par de aparatos o sistemas para esta parte. Así que vamos a iniciar ya la exposición número seis, pues decirles a las anteriores que está muy bien, muy al punto, muy directo y exactamente lo que necesitamos conocer, los órganos principales, la fisiología de ellos y la anatomía de ellos. Así que vamos a darle paso en este momento al equipo número seis que sería el aparato circulatorio. Buenas noches a todos. Bueno, este licenciado, fíjese que yo tengo un problema cerca con el internet, lo tengo demasiado débil y si abro cámara me puede sacar de la plataforma una vez, así me pasó en ese caso, licenciado. Vaya, está bien. Pero voy a tratar de abrir cámara y si no aparezco en algún momento y no me escuchan es porque tengo mala señal interna, licenciado. Vaya, si gusta, pruebe una vez y si le da el problema, pues ya trabaja sin cámara y es normal, vean. Vaya, está bien. Bueno. Logro visualizar la diapositiva. Hola, ¿me escuchan? No, no se ven todavía. Solo los documentos te aparecen, verán. Sí, solo los documentos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Siguiente diapositiva. Sí, ahora sí. Excelente. Me corroboran si me pueden ver. Sí, se ve en este momento, sí. Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches, licenciado, compañeros presentes. Como grupo número seis, nos ha tocado abordar en esta ocasión el tema titulado aparato circulatorio, en el cual nuestro grupo está conformado por mis compañeros Cristina de Merales Fajardo Villalta, Lover de Geraldine de Canal Esperaza, Francisco Javier Contreras Pérez, Jansi Noemí Beltrán Mendoza y mi persona Andi Adonai Gutiérrez Rodríguez. Siguiente diapositiva. Bueno, como primer punto tenemos lo que es el aparato circulatorio. Bueno, dice que el aparato circulatorio es un conjunto de órganos que están construidos por una red de vasos sanguíneos. En este caso, los vasos sanguíneos están conformados por lo que son las venas, las arterias y los vasos articulares, si no me equivoco. Bueno, dice que son una red de vasos sanguíneos por donde pasa la sangre impulsada por el corazón. Bueno, en este caso, el aparato circulatorio en sí es como una especie de sistema de transporte interno que utilizamos nosotros los efectivos para mover dentro de nuestro organismo elementos nutritivos tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y las hormonas, las cuales son transportadas por medio de lo que es la sangre, la cual circula por todo nuestro cuerpo y gracias a ello, gracias a los pasos sanguíneos que están en todo nuestro cuerpo, lo que son las penas y las arterias y los pasos articulares, es que la sangre circula y en ella contiene lo que son todos estos elementos que circulan por todo nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Bueno, dice la sangre como elemento principal del aparato circulatorio. Bueno, antes de dar una explicación les pondré un ejemplo sencillo acerca de un auto. Bueno, como todos ya sabemos el auto contiene lo que es combustible, bueno, sin combustible el auto no funcionaría, no lo podríamos mover. Entonces, un ejemplo, si el auto no contiene lo que es combustible, o sea, la gasolina, entonces el auto, bueno, la gasolina pasa a través de lo que es una manguera, ¿verdad?, que conduce hacia lo que es el motor y por medio de esta manguera la gasolina se conduce al motor y eso hace que el automóvil o sea, funcione. Lo podamos mover en otras palabras. Bueno, entonces, si el auto no contiene lo que es combustible, o sea, la gasolina, o sea, lógicamente, si no hay combustible, entonces la gasolina no podría conducirse por medio de esta manguera y no llegaría al motor del auto y entonces el auto no serviría, o sea, no lo pudiéramos mover. Bueno, ya refiriendo esto, en nosotros, el combustible en nosotros sería lo que es nuestra sangre y lo que es la manguera de conducción de gasolina en nosotros sería lo que son los pasos sanguíneos, lo que son, lo que están compuestos por arterias, los pasos capilares y las venas. y bueno, ya en nosotros, el motor del auto y en nosotros, perdón, sería lo que es el corazón. Bueno, entonces, en este caso, si nosotros no tuviéramos lo que es la sangre, ¿verdad? Y es lógico, si no hay sangre, no se, la sangre no se transportaría por lo que son todas las arterias, las penas y los pasos articulares que están compuestos por los pasos sanguíneos. Entonces, si no hay sangre, no se transportaría y entonces esta no llegaría al corazón. Y lo que pasa aquí es que, bueno, lo que pasaría aquí es que nuestro corazón no funcionara, ¿verdad? Dejaría de funcionar y nosotros moriríamos. Entonces, el corazón, nosotros, ese es el motor que nos impulsa, bueno, que no está vida y por el cual nosotros caminamos. Entonces, si no tenemos sangre y si la sangre no pasa por lo que son los pasos sanguíneos, entonces, nuestro corazón no funcionaría y nosotros moriríamos. También otro claro ejemplo es que por medio de la sangre también bueno, la sangre contiene como mencioné anteriormente el elemento que es el oxígeno. Entonces, por medio de la sangre, la sangre llega al corazón por medio de los pasos sanguíneos y lleva lo que es este elemento del oxígeno, ¿verdad? Entonces, con las pulsaciones que el corazón hace, el corazón, este, por medio de las pulsaciones, el corazón libera lo que es oxígeno por medio de la sangre y la sangre circula por todo lo que son los pasos sanguíneos que tenemos en nuestro cuerpo y es por este medio que nosotros podemos tener oxígeno por nuestro cuerpo y podemos vivir. Entonces, por eso les puse este ejemplo sencillo. Y esto ha sido todo por mi parte, si es mi compañera, a ver, a Liz. Perdón, no se me da el micro. Sí me la van a ver, ¿verdad? Sí, compañera. Sí, se mira y se oye. Gracias. Bueno. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de células en la sangre, las cuales son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y, bueno, voy a dar como que un pequeño significado y ahí para como que su función o de qué están encargados. Los glóbulos rojos y como ya los, bueno, como si nos fijamos en la presentación que gracias están ahí presentes los blancos y los rojos y los visualizamos bien para no explicarles cómo son y así, ¿verdad? Parecen como que son pastillitas chiquitas o algo así. Pero, bueno, la función de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno y también algunas proteínas, nutrientes, etcétera, que al unirse a la hemoglobina y la hemoglobina es una sustancia que contiene hierro y nutrientes también desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, ya que por su tamaño, si sabemos, son pequeñas, creo que los, son pequeñitos, ¿verdad? Son pequeñas, entonces por eso es que logran circulizar y extenderse por todo nuestro cuerpo para, entonces por su tamaño, forma y flexibilidad se pueden introducir en todos los pequeños espacios de nuestros cuerpos. A veces nosotros, bueno, yo estuve estudiando esta parte, creo que es un poco confusa la de los glóbulos rojos cuando dice, cuando uno va al doctor, por decirlo, y te dicen, tiene los glóbulos rojos altos o tiene los glóbulos rojos bajos, si lo hemos escuchado, ¿verdad? Y de igual forma se ha mencionado en los glóbulos blancos, que creo que no me recuerdo cuando dicen que los glóbulos, bueno, se dicen glóbulos altos los blancos y es porque, bueno, para basarnos más en los glóbulos blancos, son encargados de defender el organismo de las infecciones y enfermedades que estás quizás por contraer, entonces los glóbulos blancos están a la defensa para que nuestro cuerpo esté mejor, por decirlo, y a eso es lo que viene, glóbulos blancos altos, cuando te dicen que tiene los glóbulos blancos altos, que me recuerde, es que significa que están combatiendo, están defendiéndote contra alguna infección o alguna enfermedad que estás por contraer o prácticamente ya puedes tener, pero como que el retiene, ¿verdad? Y las plaquetas, dicen que son las células que previenen la hemorragia con la formación de los coágulos, las plaquetas básicamente no te van a detener y no van a dejar de circular sobre la sangre que quizás en algún momento te realizas una herida por X motivo, lo que hace es salir sangre dependiendo de la gravedad de la herida, ¿no? Entonces, estas plaquetas hacen como que no circule menos la sangre, pero sí como que eso de la cicatrización sea más rápida no se visualice tanto y así, etcétera. La siguiente. Bueno, los elementos del aparato circulatorio básicamente nos vamos a enfocar en dos, que son el corazón y los vasos sanguíneos. Todos sabemos que el corazón es un órgano demasiado vital para nosotros mismos ya que es por lo que es el corazón deja de palpitar, nosotros dejamos de existir básicamente. Entonces, el corazón es un órgano clave en el aparato circulatorio. La función principal de esta bomba muscular hueca es impulsar la sangre a través del cuerpo y el corazón da de 6 a 60 a 100 latidos por minuto, dependiendo también de lo que nosotros estemos realizando, porque si básicamente nosotros vamos a dormir o estamos sentados, relajados, sin ninguna tensión, por decirlo, los latidos se mantienen tranquilos, pero si nosotros estamos realizando cualquier actividad en la que indique mucho físico y etcétera, los latidos empiezan y todavía nosotros sentimos en el corazón que se nos está acelerando, pero simplemente que es ahí como que el corazón recibe la comunicación del cuerpo, el mensaje del cuerpo de por favor late más rápido porque necesito que me ayudes a hacer lo que o sea, dependiendo del ejercicio físico que se esté realizando, ¿verdad? y bueno, los vasos sanguíneos dicen que es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón cuya función principal es transportar nutrientes, oxígenos y desechos del cuerpo y básicamente es por donde se conduce la sangre, ¿no? y de igual manera transporta el oxígeno y bueno, sabemos que la sangre de igual manera se transporta por todo el cuerpo, de igual manera regresa para los pulmones y genera el oxígeno con el que nosotros seguimos día a día y también, bueno, mencionando también sobre el cuidado del corazón o de nuestra salud como sabemos para mantenerlo bien es de tener dieta, ejercicio físico, siempre por lo menos tener citas al doctor preventivamente solo para revisar y checarnos que todo o si algún dolor en el corazón sabemos que pues por lo menos podemos tener algún problema y es de checar solamente Buenas noches licenciado y compañeros voy a hablar yo acerca de las partes del corazón porque ya que mi compañera les explicó un poquito a fondo de lo que era este sistema bueno, pues las partes del corazón tienen una gran importancia en este órgano pues debemos hablar sobre las partes del corazón y sus funciones para poder entender las acciones que realiza nuestro cuerpo y sin las cuales no funcionarían del todo bien pues las partes que podemos encontrar en el corazón son las siguientes la aurícula izquierda que esta es una de las cuatro cavidades principales del corazón pues en ella es donde se bombea la sangre la aurícula recibe la sangre y la manda al ventrículo izquierdo se caracteriza por ser quien recibe sangre llena de oxígeno de parte de los pulmones luego tenemos la aurícula derecha pues esta recibe sangre desoxigenada perdón y la envía al ventrículo derecho el ventrículo izquierdo pues es la tercera verdad de las cavidades y esta recibe la sangre llena de oxígeno de la aurícula izquierda y la envía al resto del cuerpo el ventrículo derecho pues esta es la última de las cuatro cavidades principales del corazón pues esta recibe sangre desoxigenada de la aurícula derecha y la envía de los pulmones donde la sangre se vuelve a llenar de oxígeno tenemos la válvula mitral pues esta separa y comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo la válvula simoidea aórtica separa el ventrículo izquierdo y la aorta permitiendo que la sangre llene que la sangre llena de oxígeno pues llegue al resto del cuerpo a través de la arteria tenemos la válvula tricúspide pues esta separa y comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho pues también impide que la sangre vuelva atrás una vez cerrada tenemos la válvula sigmoida idia pulmonar esta separa el ventrículo derecho de las arterias pulmonares permitiendo que la sangre llegue al sistema respiratorio el tabique interventricular es una parión muscular que separa los dos ventrículos verdad el tabique interauricular es una parión muscular que separa ambas aurículas el fascículo de is pues permite llevar los impulsos eléctricos a todo el corazón el nódulo sinusal permite que el corazón lata mediante impulsos eléctricos es una de las partes menos conocidas y de las más importantes de nuestro corazón este aparato tan importante y por último tenemos el nódulo auriculo ventricular este permite el latido del corazón pues es el encargado de conducir y coordinar el impulso que se inicia en los nódulos sinusal gracias a estos ventrículos no se no se contraen verdad antes de que la sangre que viene de las aurículas pase a ellos bueno hoy pasamos con los vasos sanguíneos pues en los vasos sanguíneos tenemos tres partes que son muy importantes que son las arterias las venas y los capilares bueno empezando con pues la circulación sanguínea en el ser humano cerrada verdad ya que siempre circula por el interior de un extenso sistema de conductos los vasos sanguíneos pues estos vasos van de tres tipos verdad como se los mencionaba anteriormente primeramente tenemos las arterias son las que llevan la sangre que sale del corazón hacia las distintas partes del cuerpo tenemos las venas que transportan sangre desde los órganos hacia el corazón la pared de esta es más fina y menos resistente que la de las de las arterias pues la sangre que circula por esas venas van con menos presión verdad en su interior presentan unas válvulas llamadas válvulas venosas o simulunares que impiden el retroceso de la sangre y por último tenemos los capilares pues estos son vasos de grosor extremadamente fino de ahí es donde viene el nombre los capilares su pared pues está formada por una sola capa de células llamada endotelio que permite la filtración de los componentes de la sangre hacia las células y de los desechos de estas hacia la sangre pues todos los órganos poseen un sistema de capilares pues las arterias conforme se alejan del corazón se van ramificando en otras más finas de modo que cuando llegan a los órganos ya son capilares estos se van uniendo dando lugar a vasos cada vez más gruesos las venas que devuelven y que devuelven perdón la sangre al corazón esto sería todo en mi parte los dejo con la siguiente compañía gracias por su atención gracias compañera Jansi no sé si me escucha está ahí Jansi sigue Jansi Beltrán hola buenas noches disculpen es que estoy teniendo problemas con el internet me escuchan si en este momento si le escuchamos pueden pasar la diapositiva por favor enfermedades del aparato circulatorio me escuchan hola si si le escuchamos estoy teniendo bastantes problemas bueno enfermedades del aparato circulatorio de primero está cardíaca la enfermedad enfermedades cardíacas influyen una gran variedad de enfermedades que afectan el corazón las enfermedades cardíacas influyen en lo siguiente enfermedad de los vasos sanguíneos como enfermedad de las arterias coronarias problemas en el ritmo cardíaco arritmias y defectos cardíacos de nacimientos que son defectos cardíacos congénitos en la ateroclorosis el ateroclorosis ya que es una enfermedad del sistema circulatorio que se encarga por la acumulación de grasa bien sea colesterol o triglicéridos en las paredes internas en las arterias el endurecimiento de la materia grasosa las dichas tierras grasas pueden provocar la formación de placas de grasa y cubre los vasos sanguíneos y puede provocar endurecimiento de las arterias cuando los vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos la presión arterial se eleva y puede resultar en apoplejias o daños a los riñones y el corazón en la trombosis la trombosis es una enfermedad trombótica es un trastorno que implica la la formación de trombos o cálculos o coágulos en los sistemas circulatorios puede ser trombosis arterial o venosos muchas enfermedades cursan este fenómeno que puede afectar a cualquier órgano interno o circulación general implica una falta de circulación aporte de riesgos sanguíneos que dañan los órganos como por ejemplo infarto cerebral infarto de miocardio y trombosis venosa o embolia pulmonar entre otros relacionadas con la sangre está la leucemia la leucemia es un cáncer a la sangre es una enfermedad del sistema hemotopoyético o productor de las células sanguíneas la leucemia ocurre cuando se multiplican los leucocitos bueno conocidos también como glóbulo blanco de forma total o parcial los glóbulos blancos prematuros de la médula ósea inundan el torrente sanguíneo y esta se establece en los diferentes órganos del sistema linfático todas las células sanguíneas derivan de una sola célula madre ubicada en la médula ósea esta se localiza en el centro de los huesos largos como costillas externo vértebra huesos del cráneo pelvis y cintura escapular es la que produce las principales células de la sangre la anemia bueno la anemia se produce cuando la concentración de hemoglobina en la sangre es baja también puede ir acompañada de una disminución de un número de glóbulos rojos como la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y también no llega suficiente oxígeno en los tejidos ya que lo que origina fatiga y cansancio la anemia puede estar causada por falta de hierro componentes fundamentales de la hemoglobina y otras causas como menstruación abundante y trastorno digestivo en la hemofilia la hemofilia es un trastorno hemográfico hereditario en el cual la sangre no se caula de manera adecuada esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de una lesión ya que el sangrado contiene muchas proteínas llamadas factores de coagulación que ayudan a tener la hemorragia las personas con hemofilia tienen bajos niveles de factores de la coagulación en en los factores de riesgo del aparato circulatorio el sedentario el sedentarismo genera problemas en la salud se le considera como un factor de riesgo para padecer enfermedad del corazón una persona sedentaria tiene más probabilidad de infarto cardíaco enfermedades coronarias o hipertensión la falta de actividad física hace que los niveles de colesterol malo aumenten propicia la obesidad sobrepeso y las enfermedades metabólicas el sedentarismo es dañino para la salud y se asocia a mayor mortalidad mortabilidad cardiovascular la obesidad o sobrepeso el exceso de peso puede evaluar el colesterol y causar presión arterial alta y diabetes todas estas situaciones son factores de riesgo importantes de las enfermedades del corazón el consumo de alcohol el consumo mantenido excesivo puede también dañar el corazón porque el alcohol es un tóxico para el músculo cardíaco puede llegar a debilitar el corazón y causar una enfermedad denominada miocardiopatía dilata y el corazón este se dilata y disminuye la fuerza del bombeo provocando este en en los pacientes el los síntomas de la insuficiencia cardíaca en el tabaquismo pues la mayoría de gente este sabe verdad que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón pero pocos saben que también aumenta aparecía apreciablemente el riesgo de enfermedades cardiovascular las enfermedades vasculares periféricas enfermedades de los vasos sanguíneos que riegan en los brazos y las piernas ya que el tabaquismo eleva la frecuencia cardíaca también endurece las grandes arterias y puede causar irregularidades de ritmo cardíaco esto es todo no sé si pasará mi compañera si licenciado disculpe tuve un problema con el internet y el momento de encender el micrófono pero a mí me toca hablar sobre dos movimientos importantes del corazón como son la diástole y la sístole bueno para empezar vamos a aclarar que son estos movimientos la sístole para empezar es un proceso de contracción del tejido muscular tanto auricular como ventricular en estas fases se realiza una función de bombeo mediante presión para poder transportar la sangre de un sector del corazón a otro la sístole auricular es el primer paso de este proceso y es encargada de que las aurículas del corazón se contraigan y dejen pasar el flujo sanguíneo hacia las válvulas ventriculares en la sístole ventricular consiste en el aumento de presión en la parte interna de los ventrículos y en la expulsión de la sangre que está almacenada en ellos básicamente podemos entender la sístole como la contracción que lleva a cabo el tejido muscular cardíaco bueno luego hablando de que es la diástole la diástole por el contrario de la sístole es un proceso en el que el corazón se logra relajar completamente y permite que el flujo sanguíneo que viene de pulmones y arterias vuelva a ingresar a las cavidades ventriculares y auriculares y posteriormente se vuelva a repetir el ciclo de la sístole y luego diástole igual que la sístole la diástole comprende dos fases la primera es la relajación de las aurículas y los ventrículos y luego la segunda empieza con la dilatación de cavidades cardíacas las cuales después se llenan de sangre y dan el paso de nuevo a la sístole cardíaca como hemos dicho durante la sístole las aurículas se van llenando de sangre a través de la vena cava superior y la inferior esto lo que genera es que sube la presión auricular interna seguidamente la diástole ventricular hace que la presión de los ventrículos queden a niveles más bajos y esto hace que la válvula mitral se dilate y el ventrículo izquierdo del corazón se llene con sangre bueno luego vamos a hablar de unas pequeñas diferencias entre el proceso de diástole y sístole como antes les mencioné son dos procesos bastante importantes para el bombeo de sangre hacia nuestro cuerpo y creo que voy a hablar seguidamente de lo que es cómo funciona el sistema circulatorio porque esta es como la primera fase de su funcionamiento y bueno con las diferencias la primera es que que cómo se llama mientras que la sístole es una contracción la diástole viene siendo la relajación del corazón y estos dos procesos juntos permiten el bombeo de sangre hacia todo nuestro cuerpo si quieres pasar la diapo para hablar de cómo funciona bueno siguiendo este este es como digamos uno de los procesos más importantes para el bombeo de sangre hacia nuestro cuerpo luego tocando un poco con el tema que habló nuestro compañero sobre las venas y arterias las encargadas de llevar la sangre del corazón al cuerpo son las arterias mientras que las venas hacen posible que la sangre que viene del cuerpo ingrese al corazón todos estos problemas todos estos procesos y todos estos componentes que están en el sistema circulatorio son muy importantes porque recordemos que la sangre como lo mencionó no solo transporta glóbulos rojo y blanco sino que además transportan las proteínas y el oxígeno que es vital para nosotros entonces bueno esto sería todo por mi parte muy bien es usted la última verdad sí sí ya con mi estamos bueno aparato circulatorio estábamos viendo la importancia del corazón el bombeo que tiene a través de las arterias y el regreso de las venas ya la sangre y la importancia de cada uno de los órganos y la fisiología que se tiene de ellos muy bien excelente vamos con el tiempo exacto verdad están manejando bastante esa parte y entonces pues enhorabuena vamos a darle pasos y mayores preámbulos al equipo número 7 que nos va a hablar del sistema endocrino y del sistema tegumentario así que les dejo los micrófonos a los integrantes de este equipo vamos enhorabuena y Gracias. Bien, no sé si me pueden escuchar, compañero. Sí, se le escucha y se mira bien. Gracias. ¿Me puede pasar la diapositiva, compañero, por favor? Bien, los integrantes del grupo son Ingrid Janet Rivera Morán, Tania Vanessa García Santiago, Carla Elizabeth Carías Mundo, Nimia Margarita Rodríguez Orellana y mi persona Evelyn Jacín Pérez Reyes. Una preguntita, ya está Carla Carías, porque aquí habían puesto un mensaje de que se había quedado en el tráfico. Sí, acabo de llegar, licenciado. Yo le dije a una compañera que le escribieran. Sí, también Mario Enrique nos puso aquí en el grupo. Excelente, sobre eso quería saber. Gracias a Dios que le dio tiempo de llegar. Bueno, bueno, seguimos. Empezamos. Yo también, de que ella había pedido permiso, pero a ver si ya estaba. A lo mismo iba a preguntarle. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí estamos ya. Bueno, siguiendo con nuestro tema. Nuestro tema se llama Sistema Endócrino y Sistema Teumentario. Ahí en la pantalla pueden apreciar lo que son algunos órganos que son representativos en el Sistema Endócrino. Más adelante los vamos a tratar con mayor claridad. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. ¿Qué es el Sistema Endócrino? Sistema Endócrino son las glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre, de manera que llegan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Estas hormonas controlan muchas funciones importantes en el cuerpo, como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Bien, el Sistema Endócrino también es llamado Sistema de Glándulas de Secreción Interna, lo cual conforma el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que son segregadas a un tipo de sustancias llamadas hormonas. Las hormonas también las podemos conocer como mensajeras químicos. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y ayudan a regular algunas de las funciones del cuerpo, específicamente en puntos muy alejados de donde son producidas. Cabe mencionar que las hormonas del sistema endócrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo. También lo forman en que funcionan los órganos. También influyen en lo que es el metabolismo y la reproducción. Siguiente diapositiva, compañero. Siguiendo con el sistema endócrino, tenemos lo que es la estructura. Son las estructuras, estas son las más representativas del sistema. Tenemos lo que son las hormonas, las endocrinocitos y la glándula endócrina. Las hormonas son sustancias segregadas por células que se encuentran localizadas en glándulas endócrinas o también por células epiteliales. Desde el punto de vista químico, son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteicas para cumplir sus funciones, es decir, activas en muy pequeñas cantidades. También tenemos los endocrinocitos. Son los encargados de producir las hormonas antes mencionadas y se encuentran diseminados en el epitelio gastrointestinal y están en contacto con el contenido del lumen, el cual estimula o prenda la secreción hormonal. Por último, tenemos las glándulas endócrinas. Son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, las cuales tienen un conductor escritor que son la vía de conducción de la secreción formada en las unidades de las glándulas exócrinas y va directamente a los capilares sanguíneos y son llevados a la célula blanco para que puedan finalizar su función. También son llamados órgano blanco, que es el regulador por las hormonas. Ahora se queda mi compañero con usted. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Yo voy a seguir hablándoles un poco del tema. Y les voy a explicar un poco acerca de cuál es la función del sistema endócrino. El sistema endócrino... Permítame. El sistema endócrino está formado por glándulas que producen y secretan hormonas. Estas sustancias químicas medían en casi cualquier proceso del astroorganismo. Aunque este sistema no es uno de los más conocidos, que a veces casi no los escuchamos, no deja de ser bastante importante, porque es muy importante que este influya sobre casi todas las células, los órganos y acciones del organismo. En este artículo hablamos un poco acerca de las principales funciones de este sistema. En otras funciones, el sistema endócrino es el encargado de poder regular el estado del ánimo de la persona, su crecimiento y desarrollo. Y también interviene en el funcionamiento de los distintos tejidos y el metabolismo, así como en la función sexual y los procesos reproductores. De forma más sencilla, se podría decir que este sistema se responsabiliza de aquellos procesos corporales que se llevan a cabo lentamente, por ejemplo, el crecimiento celular. Solo para contextualizar, vale la pena mencionar que los procesos más rápidos, como en la respiración y el movimiento corporal, están controlados por el sistema nervioso. Sin embargo, los diferentes sistemas a menudo colaboran para ayudar al organismo a funcionar adecuadamente. Y es así como el sistema endócrino va funcionando. No sé si me podría pasar la siguiente diapositiva, por favor. Les voy a seguir explicando un poco acerca de las principales glándulas endócrinas. Este sistema está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos, llamados hormonas. Estas son producidas en una parte del cuerpo y luego se desplazan a otros lugares por medio del torrente sanguíneo. La glándula de este sistema, podemos ver allí que tenemos la pituitaria, la tiroides, la paratiroidales, el timo y las glándulas adrenales. Y les voy a explicar un poco acerca de en qué consisten cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la pituitaria, que es una glándula del tamaño de un guisante que se encuentra en la base del cerebro. Esta es la glándula del control maestro que produce hormonas que afectan el crecimiento y las producciones de las otras glándulas del cuerpo. También tenemos lo que es la tiroides, que es un órgano importante del sistema endócrino que está ubicada en la parte anterior del cuello. Justo por encima de las clavículas, la tiroides produce hormonas que controlan la forma como cada célula en el cuerpo usa la energía. En este proceso se denomina metabolismo. También tenemos paratiroidales, su función principal es mantener el calcio en la sangre dentro de los niveles normales, que permite lograr un funcionamiento adecuado de los músculos y también de los nervios, que también ayuda a mantener los huesos fuertes. También tenemos lo que es el timo, que es un órgano de dos lóbulos que se encuentra en la cavidad superior del pecho, parcialmente dentro de la región del cuello. Y por último también tenemos glándulas adrenales, que es una glándula pequeña que produce hormonas. Esas hormonas lo que hacen es ayudar a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo. Hay dos glándulas adrenales, cada una ubicada sobre cada riñón. También se le puede conocer o se llama como glándula suprarrenal. Y así hay otras glándulas que también forman parte del sistema endócrino, ya que contiene tejidos y que se agresa hormonas. Entre esas se encuentran el páncreas, el ovario y los testículos. Y por mi parte ha sido todo y se queda la compañera. Buenas noches. Continuando con la exposición, siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches. A mí me corresponde hablar acerca de la importancia de este sistema. La importancia de este sistema es bastante fundamental para regular el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo. El funcionamiento de los distintos tejidos y el metabolismo, así como la función sexual y los procesos reproductores. Eso ya lo mencionaba mi compañera al principio, ¿verdad? También dice que el sistema endocrino es aquel, que está formado por el conjunto de dos órganos y tejidos y el organismo que se encarga de la secreción de hormonas. El sistema endocrino es uno de los más importantes del cuerpo. Permítanme. Gracias. Ya que el objetivo es regular la acción de diferentes hormonas. Muchas de ellas son bastante indispensables para la vida del ser humano. Como siguiente, tenemos que es importante, ya que es el regulador de las principales funciones del organismo y te requiere de su correcto funcionamiento para mantener la salud. Luego, también tenemos que es un sistema vital para el organismo. Y como siguiente, tenemos que el sistema endocrino, en específico, las glándulas suprarrenales son las encargadas de generar lo que es la adrenalina e insulina. Siguiente diapositiva, por favor. El sistema tegumentario. Acá aparecen en las distintas partes, como ustedes pueden observar. Está el tallo del pelo, el porosudoríparo, la epidermis, termis, hipodermis. Y ustedes pueden leer cada una de ellas. Pero yo los quiero resumir lo más posible que se pueda. Bueno, dice que el sistema tegumentario es la cobertura natural de un organismo o un órgano, como su piel, la corteza, la concha o casca, porque es una frecuencia del sistema orgánico más extenso de un animal, ya que lo recubre por completo, tanto externamente como numerosas cavidades internas. La piel y sus derivados, como por ejemplo el cabello, las uñas y glándulas, conforman el sistema tegumentario. También las principales funciones de la piel es la protección, ya que esta protege al organismo de factores externos, como lo que son las bacterias, las sustancias químicas y la temperatura. Esto es de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, el sistema tegumentario está construido por los cuatro tejidos básicos. El primero sería el cubrir o tapizar el cuerpo, protegiendo del medio externo. El segundo, temorrelugación y balance hidroeléctrico. El tercero sería vigilancia y respuesta inmunológica a agentes externos. Y el cuarto sería síntesis y metabolismo de bioproductos. Se dice que es un hecho destacable de este sistema, en su capacidad de renovarse constantemente mediante cambios morfológicos y funcionales que pueden ser continuos, como puede ser el crecimiento de pelos y uñas, como mi compañera anteriormente lo había mencionado. Asimismo, se observa modificarse en el tagumento, que es un proceso evolutivo. Como también inducido, abarca los tatuajes y los piercings, etc. Siguiente diapositiva. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. A mí me corresponde hablar de las enfermedades del sistema tegumentario. En alguna de las enfermedades de las pieles, esta es la más común. Están causadas por infecciones y otras que son consideradas de factores genéticos. Que son este... Por medio de artículos... Permítame, voy a apagar la cámara. Factores genéticos. En este artículo, ¿verdad? Voy a poner algunos ejemplos de alguna de las enfermedades del sistema tegumentario. Entre ellas, ¿verdad? Como punto número uno, está el cáncer de piel. Este es un tipo de cáncer que surge como... Cuando crecen de forma de descontrolar las células anómalas de la piel debido a daños en su ADN, que son provocadas por la radiación ultravioleta. En algunas... Son más frecuentes en el área del cuerpo expuestas al sol, como la cara, el cuello, el pecho, brazos, piernas. También se puede ocurrir en las zonas que normalmente no se ven expuestas, como la palma de la mano o debajo de las uñas. También entre algunas de las enfermedades está la psoriasis. La psoriasis está... Esta causa, ¿verdad? Este, por una aceleración del ciclo de vida de las células cutáneas, que provoca que estas células se acumulen en la superficie de la piel, dando lugar a escamas y manchas rojizas que provocan como picazón o incluso dolor o ardor. Los síntomas varían en cada persona, pero los más comunes son las manchas rojas en la piel cubiertas por escamas o piel seca. Hay agrietadas que incluso puede hasta sangrar pies. Se puede picar o arderle a la persona o causarle dolores. También las uñas se ponen como más gruesas de lo más normal, ¿verdad? Y se ponen como agrietadas. Otras de las enfermedades está este que es el acné, ¿verdad? Esta es una enfermedad, este, inflamatoria de la piel, este, por una infección bacteriana. También está la urticaria, que es una enfermedad de la piel caracterizada, este, por lesiones cutáneas de contornos, este, delimitados y generalmente evanescientes y cambiantes. También está el herpes simple, que es una infección en la, en los labios o en la boca. De ahí están las verrugas. Esta verdad es, son enfermedades del sistema tegumentario que se caracteriza por sus pequeños y tumores, tienen unos tumores redondos y ásperos que se encuentran, este, típicamente en las manos y en los pies. También están, este, las verrugas que son, este, conducido, ¿verdad?, por el virus del papiloma humano, que causa diferentes tipos, este va causando, ¿verdad?, diferentes tipos de verrugas. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia del sistema tegumentario, este, el sistema tegumentario es esencial, este, para el cuerpo, ya que representa, eh, la primera barrera de protección contra agentes invasores, este, externo. Está formada por la piel, este, y sus anexos. Eh, la piel, ¿verdad?, constituye entre 15 a 20 por ciento del peso corporal, por lo que se considera que, que el organismo, es el organismo, ay, que se me traba la lengua, más grande del cuerpo. Y está compuesto, eh, por la epidermis y la dermis. Es, eh, entre, eh, permítame, eh, la epidermis, verdad, es, este, vascularis se integra, eh, con un epitelio, es, ratificado, este plano, eh, caran, querantinizado. Entre los tipos de células, también se encuentran en la epidermis, eh, destacan la queratinositos, las células de Langerhans, eh, las melanositos y las células de Merkel. En cambio, la dermis está constituida por tejidos, eh, conectivos con gran cantidad de fibras de colágeno y elástica, que es producida por la fibroblasto, fibroblasto, que representan el mayor porcentaje de células. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Con la compañera Carla Carilla se determinaba lo que era el grupo de el sistema endócrino y el sistema segmentario. Eh, tan, el endócrino sí es bastante así como, como conocido, ¿verdad? Hablar de las hormonas y, y de las, de los beneficios que esta puede llegar a tener en lo que es el, el cuerpo humano y su fisiología. El sistema segmentario, de seguro, eh, no es muy conocido. A veces no se logra ver ni en, ni en el bachillerato, no se, no se logra marcar, pero sí forma parte con unos cuantos órganos ahí por el estilo. Así que, eh, agradecerles, pues, por el esfuerzo que hacen, ¿verdad? A pesar de sus trabajos y todo, de llegar a tiempo y de tratar de sacar la actividad, eh, adelante, ¿verdad? Eh, ya vamos por el último equipo, que es el equipo del aparato reproductor. Así que, les dejamos el espacio correspondiente. Tengan todos muy buenas noches. Eh, somos el grupo número ocho, lo cual nos ha tocado el tema del aparato de reproductor masculino y femenino. Las integrantes del grupo son Teyrin Fernanda García Enríquez, Lidia Maricris Vázquez Hernández, que por causas mayores, ella no va a estar presente en la exposición, y Joana Isabel Saldaña Escobar. Y mi persona, Yoselina Villavilla Escobar Cardona. El aparato reproductor dice que es el conjunto de órganos de la procreación, engendrar, descendencia. En la mujer abarca los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. En el hombre abarca lo que es la próstata, los testículos y el pene. También se llama aparato genital y sistema reproductor. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de lo que es el aparato reproductor femenino. Dice que, como su nombre lo indica, el aparato reproductor femenino es el conjunto de órganos, tejidos y conductos presentes en el ser humano del género femenino, así como de otros animales superiores, que cumplen con las diversas funciones involucradas en la reproducción sexual. Esto implica desde la preparación para el coito, la fertilización del óvulo, el embarazo o sus equivalentes en otros animales, como la puesta de huevos y el nacimiento. También se conoce como aparato genital femenino. Dice que, en este caso, se encuentra lista para existir fuera de la matriz. Los músculos alrededor del útero se concentran en lo que es el cérvix se dilatará para expulsarlo el canal del parto. El aparato genital femenino es indispensable para la reproducción de la especie y está diseñado evolutivamente para activarse en la pubertad junto al despertar hormonal y sexual, etapa que forma parte de la adolescencia. También tenemos lo que es la menstruación y es la actividad normal del mandamiento uterino que descarta los óvulos y la fecundación siguiente de la probabilidad para ser más fértil siempre sean más altas. Su función dice que no podría ser más indispensable para la especie el proporcionar la fecundación, servir de recipiente de un nuevo individuo hasta la culminación de su gestación. Sin embargo, no debe pensarse que dicha función es meramente positiva. La producción de óvulos se inicia con la pubertad junto con la menstruación, a pesar de que las mujeres nacen con la cantidad total de los óvulos podrían formarse durante toda la vida. Así mismo, por su parte, los óvulos no esperan simplemente ser fecundados, sino que se agregan en moléculas que atraen a los espermatozoides hacia ellos y hacia un producto en encuentro. Así facilitan la absorción del contenido del espermatozoide para obtener el cígoto. Entonces, a lo que llegamos es que el aparato reproductor femenino permite en una mujer que produzca óvulos, así también que mantenga relaciones sexuales, también que proteja y nutra el óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente. Y por último, tenemos que ver a luz. La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales denominados gonadas. La mayoría de personas piensan que eso solo existe en los hombres y que son los testículos, pero no también lo tienen lo que es las mujeres, que son los ovarios, que son los que producen los óvulos. Y en los hombres, producen los espermatozoides. Cuando una mujer nace, sus óvulos contienen ciertos cientos de miles de óvulos que permiten que se mantienen inactivos hasta que la niña llega a la pubertad. En la glándula pituitaria comienza a generar hormonas que estimulan a los ovarios para producir hormonas sexuales femeninas, incluyendo el estrógeno. Con eso también, las niñas presentan lo que es acné, dolores menstruales, y se debe a cada función que está desarrollando su aparato reproductor. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de lo que vienen siendo las partes del aparato reproductor femenino. Bien, este se compone por dos partes. Cada una de ellas involucran a distintos conjuntos de órganos, glándulas y conductos. Para empezar, hablarles un poco acerca de esto, vamos a hablar de lo que son los órganos externos. Bien, los órganos externos son los genitales femeninos que se conocen en un conjunto como la vulva. En conjunto, todo lo que viene siendo el órgano externo se conoce como la vulva. Y son los necesarios para llevar a cabo la cópula. ¿Qué es la cópula? La cópula es las relaciones sexuales con penetración del pene en la vagina. Esto comprende el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el monte de Venus y los orificios de la urretra y de la vagina. Como segunda parte están los órganos internos. La mayoría, la mayor porción, perdón, del aparato genital femenino está dentro del cuerpo. Y este abarca diversos órganos que merecen que los mencionemos cada uno. Siguiente compañera, por favor. Bien, vamos a empezar a hablar de la vagina. La vagina es el conducto que permite el ingreso del pene al interior del cuerpo femenino. Acompañándolo de la necesidad de lubricación y secreción durante el coito. La vagina es prácticamente el orificio donde entra el pene y necesita la lubricación, como nos dice aquí, y la secreción durante el coito. Como segundo tenemos el útero. El útero es el saco donde se produce la fecundación, se gesta el feto y lo contiene hasta el día del parto. Bien, el útero es una parte muy importante para las mujeres que quieren ser madres, que prácticamente, bueno, para todas las mujeres, porque ahí es donde se gestan los fetos y se lleva a cabo una vida. Es donde se forma desde un feto y va creciendo, se forma el bebé, se va desarrollando. Bien, los ovarios. Los ovarios son el órgano donde se gestan los óvulos. Los óvulos los ayudan también y se los prepara para salir al útero una vez por mes. Es cuando decimos que nos viene el periodo, nos viene la regla. Bien, estos suelen ser dos y también se encargan de la producción hormonal para el desarrollo sexual de cada una de las mujeres. Entonces, las trompas de falopio es otro órgano interno del aparato femenino. Bien, los conductos entre... Perdón. Los conductos entre el 10 y 13 centímetros son las trompas de falopio, que están conectados a los ovarios que anteriormente les había dicho, con el útero. Y en los que pueden darse la fecundación de los fetos. Pero rara vez se implanta el citogo fecundado en ellos. En las trompas de falopio es muy difícil que se llegue a dar la fecundación, que se llegue a dar a cabo. Pero también yo he investigado un poco acerca de eso y parece ser que no es muy seguro que se dé una fecundación en las trompas de falopio. Gracias. 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 Buenos días a otras noches. les voy a acompañarme siguiendo con el tema de nuestra explicación y hoy les voy a hablar sobre la parte reproductor masculino. Se dice que cuando se habla del aparato reproductor masculino se hace alucinando al conjunto de órganos internos y externos. Así como conductas entre ellos que le permite al hombre tener relaciones sexuales y eventualmente producirse con una mujer. A diferencia del aparato reproductor femenino, el masculino se encuentra a mayormente a la vista, por fuera del cuerpo, dispone de mecanismos para producir e introducir en el útero una carga de espermatozoide. Ahora les voy a hablar qué es un espermatozoide. Un espermatozoide o más bien llamado célula reproductora masculina, esta es destinada a la fecundación del óvulo. El espermatozoide puede medir 0.05 milímetros de longitud y ya dentro del óvulo puede medir 0.14 milímetros. En esta medida dice que esto puede ser vista visible al ojo humano, ya que tiene el tamaño de la punta de una aguja, siendo así la célula más grande del cuerpo humano. Estos espermatozoides se compone de tres partes, que son cabeza, segmento medio y cola. Dice que en la cabeza se encuentra lo que es el ADN del padre y cuando se combina con el ADN que está en el óvulo, que es de la madre, es ahí donde se crea un nuevo índice. Dice que la eyaculación y así fecundar el óvulo, dando lugar a un cigoto. Un cigoto se llama así a la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Dice que en ese momento cada uno, tanto del espermatozoide como del óvulo, aportan ellos 23 cromosomas para formar el material genético del futuro bebé. Dice que dependrá de un nuevo individuo. Este método de la reproducción es compartido por el ser humano y con la mayoría de los animales vertebrados. Dice que entre, por favor. Me podrías pasar la otra, por favor. Ahora vamos a hablar de la función. Dice que como hemos dicho, la función biológica primordialmente del aparato reproductor masculino es la reproducción. Reproducción. Esto pasa por diversas etapas que involucran a distintos órganos en la medida en que se se crean las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son aquellas que se producen principalmente en lo que es en el testículo y cuya relación, regulación depende del hipotalamo y la hipofísica, que son partes del cerebro, las cuales se encargan tanto de estimular la producción de hormonas como de controlar la cantidad que se secreta en ellos. Estos son los encargados de añadirle vello cúbico, todos los cambios tanto físicos como hormonales del ser humano, en este caso del hombre. Dice que se produce el semen y los espermatozoides en los testículos y la próstata de 10 a 14 días. Se da la elección a través del lleno llenado de sangre del cuerpo y del pene y finalmente luego del éxtasis durante el coido se vacía a través de la uretra del contenido seminal inyaculado. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las partes externas del aparato reproductor masculino. Dice que por fuera del cuerpo tenemos lo que es el testículo, el principal órgano del sistema que se encarga de producir tantas hormonas sexuales masculinas. Como sabemos, la más mencionada de las hormonas sexuales masculinas es la testosterona, pero no solo se encuentra eso. Esto también puede ser la androsteroína, la androsteneidoína y la hidropiadosterona. La testosterona como bien la más conocida es la que define la expresión sexual del futuro bebé. Esto quiere decir que es la que es encargada de definir si será niño o niña. También es fundamental para el mantenimiento del tono muscular y de los huesos. Y también para la reproducción de las espermatozoides y para mantener el híviclo. El híviclo lo que quiere decir es el apetito sexual que tiene el hombre. Dice como las espermatozoides o células reproductivas se encuentran alojados en el escroto. El escroto es una parte que se encuentra debajo del pene. Se trata de un saco o una bolsa que contiene los testículos. Y ahí dice que es una envoltura tejidos y de piel que los cubre y los protege. Protege tanto a los testículos como al epididimo y la parte inferior del cordón espermático. El cordón espermático es ahí donde se encuentran los espermatozoides. Ahora bien vamos a hablar del pene. El pene dice que es un órgano copulador. ¿Qué se quiere decir con un órgano copulador? Pues copulador quiere dar a entender que es unirse sexualmente. Entonces el órgano copulador del sistema se refiere al órgano que penetra a la vagina. Trayendo en eso una unión sexual. Eso quiere decir órgano copulador del sistema. Dice que también está formado por tres instancias. El glenda que es la punta y la región más sensible. ¿Pero por qué es sensible? Ya que en esto está cubierta de mucosa. Lo cual comentó mi compañera que era una lubricación que tenía. Y lo que esto ayuda a darle placer al hombre. Por eso es una de las regiones más sensibles. Dice el cuerpo esponjoso tejido del que forma parte del englande y que sostiene la uretra durante la erección para permitir el paso del semen. Y los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son cilindros que por medio de la excitación, como dice, ubicados en la parte superior del pene. Los cuales estos, por medio de la excitación, se llenan de sangre y proveen la dureza y la firmeza del pene erecto. Esto ocurre, la de la dureza y firmeza del pene, esto ocurre en el ciclo que se inicia la estimulación sexual. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los últimos dos órganos externos que es fuera del cuerpo que dice epididimo. Dice que se encuentra en la reunión de los conductos seminiferios y se encarga de la maduración y activación de los spermatozoides. Ahora bien, le voy a hablar a qué se refiere con maduración y activación. Pues los espermatozoides se pasan por tres fases para que se pueda llevar una actividad y una maduración. Lo que eso traerá a que los espermatozoides sean fértiles. La primera dice que es el espermatogénesis y está producida a los testículos. Esta lleva a cabo en los túmulos y semiferios de los testículos. Comenzan, esto comienza, esta primera fase comienza desde la pubertad del niño. La segunda fase es la maduración epididámica durante el paso del epidimo. Dice que aquí todavía los espermatozoides no se mueven, son totalmente inmóviles. Y pasan así alrededor de 14 días para que esos se empiecen a mover. Es aquí donde, en esta fase es aquí donde se crea lo que es la cabeza, lo que le venía diciendo la cola y el segmento medio. La última fase es la capacitación, pero esta capacitación o la maduración no empieza dentro del cuerpo masculino, sino que se encuentra dentro del conducto reproductor femenino. Dice que sucede a medida que los espermatozoides ascienden por un conducto, por el conducto reproductor femenino. Por lo último tenemos los conductos diferentes, que conectan, dice, el epidimo con los conductos eyaculatorios permitiendo la salida del semen. Eso se encarga ya que los espermatozoides están maduros. Y esto lo lleva hasta, lo que hacen los conductos diferentes es que los llevan hasta la ureta. ¿Y qué pasa cuando llegan a la ureta? Pues ahí es donde se mezclan tanto los espermatozoides como el plasma seminal para conformar lo que es el semen. Dicen que el semen está compuesto por 10% de espermatozoides y 90% de plasma seminal. Este plasma seminal contiene lo que son moléculas biológicas, minerales y enzimas. Lo que esto quiere, cuando el momento que el semen ya está listo y hay un momento de excitación en el hombre, al momento de penetrar la vagina, pues esto permite la salida del semen y lo que trae es la feculación del óvulo. Esto ha sido todo de mi parte. Licenciado, aquí va lo de mi compañera que no pudo estar presente. Ah, bueno, ¿qué parte era? Era esta plantilla que se ve ahorita y lo que es las enfermedades. Los órganos internos, las vesículas seminales y próstata. Sí, y lo de las enfermedades del aparatón. Ella era la última, que ya terminaba. Sí, la última. Sí. Solo, si gusta, solo páselas y léalas así rapidito y yo con ella me voy a entender cómo vamos a hacerla. Solo páselas para que quede grabado la diapositiva para los que van a estudiar. Ah, bueno. Gracias. 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 ¿Qué? Entre ellas está en el cáncer la infección en venérea. Sí, es bien delicada esa parte, ¿verdad? La fimosis y la prostatitis, tanto para enfermedades para el sistema, el aparato femenino como el aparato masculino. Es importante que tengamos en cuenta eso. No siempre una enfermedad del aparato reproductor masculino o en su defecto del aparato reproductor femenino se va a dar por relaciones sexocoitales, sino que se puede dar muchas veces incluso hasta por la ropa interior que usamos. Es recomendado bastante que se trabaje en el caso de la lavandería, tanto de la ropa interior femenina como de la masculina, que se laven con jabón neutro. Incluso una ropa interior con demasiado olor puede empezar a ocasionar problemas de infecciones vaginales, por decirles algo. Y que puedan generar muchos problemas. Muchas de las enfermedades del sistema del aparato reproductor masculino, en este caso, pueden ser enfermedades silenciosas que no se observan o que no se ven a simple vista. Pero que pueden ser portadores y muchas veces es a la mujer a la que le puede generar ese tipo de problemas. Lo que debemos de hacer como hombres y ustedes como mujeres también es que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y revisarnos constantemente y sin pena olernos nuestro pene o la vagina, para ver en qué momento un olor diferente pueda existir para no tener algún tipo de enfermedad o para darnos un aviso para asistir a lo que es en el caso de las mujeres al ginecólogo y en el caso de los hombres al urólogo. Para que no haya ningún tipo de dificultad que pueda generar desde una pequeña infección hasta ya infecciones de altos problemas, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de enfermedades silenciosas que no se ven en el caso de las mujeres al ginecólogo y en el caso de las mujeres al ginecólogo y en el caso de las mujeres. Es bien importante cuidarse desde una ropa interior que no tenga un olor muy fuerte. Los soviteles siempre son bien peligrosos y delicados porque generan mucho aroma y eso puede generar en usted una inconsciencia de decir, bueno, yo no he tenido relaciones sexo coitales, yo me cuido bien, yo me lavo bien y siempre tengo un mal olor. Eso se puede dar incluso desde eso que creemos que puede generar algo limpio, ¿verdad? Y en el caso de los varones, de repente enfermedades que pueden ser secreciones del pene, de pus y cosas así. Y muchas veces nosotros o ustedes, señoritas, no queremos asistir a un doctor porque nos da pena que nos vean, pues, pero es muy importante. Los doctores sepan que son ya profesionales en ese aspecto y pues han visto toda su vida casos, ¿verdad? Y pues de quitarnos un poquito esa penita y pues que tengamos ese ánimo. Aparte de que hay enfermedades internas también, como la prostatitis o cánceres que no podemos controlar y que pues son necesarios que se trate, ¿verdad? Así que por ahí vamos a finalizar y de esa manera, pues, creo que le vamos dando finalización a lo que es la jornada del día de hoy, ¿verdad? Con una pequeña intervención mía y pues haciendo ahí énfasis en el cuido que podemos, que debemos de tener nosotros en toda la anatomía de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina, es una máquina perfecta, ¿verdad? Que está perfectamente hecha, pues, y que está perfectamente elaborada y que el solo hecho de que nos falle algo, por pequeñísimo que sea, vamos a tener algún tipo de dificultades. ¿Verdad? Dificultades de gran peso que puede generar muchos problemas en nuestro ser. Entonces, a cuidar nuestro cuerpo, nuestra forma de ser y estar para que podamos, pues, vivir muchos años más. ¿Verdad? Con esto yo me despido. Termino la grabación y únicamente me quedo pasando lista. Y pues ya por ahí terminaríamos con la jornada del día de hoy. Bien. 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 Gracias.